Pienso que los factores principales que nos están ayudando a aumentar la producción de leche es el confort animal. Como se puede observar, estamos con un galpón bajo sistema de producción con cama de compost. Estamos también implementando, que es algo nuevo, el cielo raso. También el caminero de los animales estamos colocando malla media sombra. Utilizamos ventiladores, aspersores. Realmente estamos evaluando cómo medir cada implementación que vamos dando. Estamos viendo la posibilidad de medir cada tecnología que estamos probando. Realmente bajo el compost se siente bien grande la diferencia en cuanto a temperatura. Con el cielo raso, siete grados menos estamos logrando. El material de la cama de compost sería cascarilla de arroz y el manejo diario es la removía tres veces por día. Mientras las vacas vienen al ordeño, aprovechamos para remover con una rastra liviana. En cuanto a efectos sanitarios grandes, las vacas llegan bien limpias a la sala de ordeño, entonces por ende menos mastitis y estamos analizando fuertemente de implementar el sistema de producción negativa.